Esta noche en Punto de Vista hablaremos sobre el sistema de estudios por crédito propuesto por la Unión Europea. Acompáñenos a analizar este importante sistema acogido por la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta noche en Punto de Vista contamos con la presencia de Pilar Arnaiz, Vicerrectora de Innovación y Convergencia Europea de la Universidad de Murcia. Nos acompaña también José Luis del Pino, profesor de la Universidad de Sevilla y experto en el curso de evaluación y acreditación universitaria que se dicta en nuestra universidad. Nos acompaña también Francisco Martínez Sánchez, Doctor en Pedagogía y Director del Grupo de Investigación y Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia. Pero antes de conocer el pensamiento de nuestros invitados, los invitamos a ver el primer reportaje de hoy que nos habla de la aplicación del sistema de créditos en esta universidad. En un mundo globalizado por la tecnología y nuevos estilos de vida, es necesario que la educación se consolide como el medio propicio para enfrentar estos retos. El sistema de créditos académicos en sí es el reflejo del trabajo que el estudiante realiza, tanto dentro como fuera de la clase, es decir, es poder medir todo el trabajo integral del estudiante que realiza en la universidad. Ante esto, la calidad de educación superior en las universidades es un tema sinónimo de interés para los países de América Latina, el Caribe y Unión Europea. Lo que hemos venido haciendo en los últimos años es desarrollar las condiciones necesarias para que este tipo de modelo se dé. No podría ser posible este tipo de modelo si en una universidad no existen centros de investigación, no existen espacios para la investigación, no sería posible si sus profesores no trabajaran a tiempo completo en la universidad, no sería posible si sus profesores no fueran investigadores o se estarían formando como tales, es decir, estudiando doctorados, y por lo tanto tampoco sería posible si la universidad no desarrollaría o no hubiera desarrollado un programa de internalización muy fuerte. Entonces, lo que estamos recogiendo ahora con nuestro modelo académico es unir las piezas de un gran rompecabezas y decir, bueno, hemos generado las condiciones básicas para que este modelo funcione. Bueno, necesariamente un sistema académico, cualquier sistema que se implemente en una universidad, requiere de cambios. Estos cambios siempre son en pro de mejoras del perfil académico de los estudiantes. Por tal motivo se ha venido trabajando en algunos cambios, como tú ya lo manifestabas, el hecho del cambio de horario, el hecho del cambio de mallas académicas, todo esto debido a que se tiene que implementar un sistema de créditos con un número determinado, en este caso que son 300 créditos académicos por escuela, lo cual significa hacer algunos cambios para que se adapte y se implemente de esa forma adecuada. Este sistema significa para el estudiante asumir nuevos roles, como el de convertirse en protagonista de su formación en base a la lectura y a procesos de investigación. Doctora, buenas noches, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué es el sistema de créditos STS? Pues este sistema, denominados créditos europeos, es un proyecto que ha adoptado la comunidad europea con la finalidad de armonizar todos los estudios que en ella se realizan y hacer transferible la carga lectiva de los estudios y finalmente la titulación que los alumnos reciben, de manera que tanto puedan estudiar los de cada país en cualquier otro de la comunidad europea y cuando obtengan la titulación, sea una titulación válida en toda Europa. ¿Todas las universidades, todas las facultades de la Unión Europea han aceptado ese sistema? Sí, todas. Y además con un tiempo para terminar este proyecto que es en el 2010. Cuando se inicie este año ya no podrán empezar ningún estudio que no esté diseñado con estos créditos europeos y con la nueva estructura organizativa que van a tener los estudios. ¿Qué papel tuvo el Gobierno en la implementación de este sistema? Pues los gobiernos se han implicado desde el principio porque el hacer este sistema ha sido reconocido por los distintos ministros en distintas declaraciones y desde el año 1999 con la declaración de Bolonia firmada precisamente por los ministros de Educación de los distintos países europeos es cuando este proyecto se ha hecho firme. Doctor Pino, buenas noches. Buenas noches. ¿El proyecto que estamos hablando del sistema de créditos es viable para las universidades latinoamericanas? Sí, es viable. Y yo creo que la demostración de la viabilidad es el hecho de que se haya implantado en Europa. ¿Por qué digo esto? Estamos hablando de un sistema que permite la armonización y la comparabilidad de lo que aprenden nuestros estudiantes en 27 países distintos, más otros países que no forman parte de la Unión Política Europea pero que sí se han asociado a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Son países muy distintos que surgen con sistemas universitarios de origen completamente diverso y todos ellos han usado como unidad de medida del trabajo del estudiante el crédito. Ese es el verdadero objetivo que tiene este sistema. Queremos compararnos para poder confiar en que lo que hace una universidad tiene la calidad adecuada. O cumple un cierto estándar de calidad. O cumple un cierto estándar de calidad. ¿El sistema por sí solo asegura la calidad de los estudios de la universidad? No. Es decir, el que se structure una enseñanza por crédito contribuye a la implantación de un sistema de garantía de la calidad. Pero no es una condición suficiente. Puede haber un plan de estudio estructurado en créditos y que la formación que recibe el alumno no sea satisfactoria. Lo que ocurre es que es más fácil controlar, verificar y certificar la calidad si tenemos una misma unidad de medida. Es decir, lo que estamos hablando es que el sistema de crédito permite medir el esfuerzo del estudiante y permite ver que la estructura de los planes de estudio tenga un lenguaje similar en todas las universidades. ¿Qué pasa con la competencia entre universidades? Me imagino, como sucede aquí en el Ecuador, hay títulos de una determinada universidad que son muchos más prestigiosos que las de otra universidad. ¿Qué pasa en el sistema? Yo creo que el sistema favorece las tres dimensiones de la calidad que tiene que ver. La calidad no es un concepto unívoco, no es un concepto que tenga una sola dimensión. Hay muchos especialistas, aquí estoy entre dos de ellos, que pueden aportarnos información sobre lo que es calidad universitaria. Pero todo el mundo entiende que una universidad de calidad tiene al menos algunas condiciones. Una es que los alumnos que estudian en ella se forman adecuadamente. Eso es uno de los elementos básicos de la dimensión de la calidad universitaria, a la que se refiere a la calidad de sus egresados. Una persona, tras pasar una serie de años cursando un determinado plan de estudio, tiene, en lo que se dice en nuestro lenguaje, las competencias esperables para ese profesional. Todos queremos que un médico sepa curar, que un pedagogo sepa asesorar a cómo se enseña y enseñar. Ese tipo de cuestiones son las competencias. Entonces, ¿cómo podemos medir si una universidad hace adecuadamente su trabajo? Es difícil medir la calidad del egresado. No podemos plantear un sistema de examen universal de la calidad del titulado. Por tanto, como no podemos medir el resultado directamente, podemos medir el proceso. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de los créditos, nos permite ver si está bien organizado, si una persona va acumulando los conocimientos, destrezas, competencias, habilidades necesarias de un nivel a otro, y si estamos pidiendo lo mismo en una universidad y otra. Y además, y eso es importante, por cada unidad que es el crédito, tenemos que decir no solo lo que tiene que aprender o la competencia que tiene que desarrollar, es decir, lo que tiene que saber hacer, sino que también vamos a decir cuántas horas de su vida ha tenido que dedicar para adquirir esa competencia. ¿La implementación del sistema de créditos fue una medida únicamente administrativa o también tiene incidencia académica? Tiene incidencia académica. Es decir, cuando hablamos de que el proceso de construcción del espacio europeo, lo ha dicho muy bien doña Pilar, al principio teníamos una iniciativa que estaba latente en las universidades, pero que los gobiernos, en principio de los principales países de Europa, luego se adhieren todos, se reúnen y deciden, vamos a crear un espacio único de educación superior, vamos a permitir la libre movilidad de estudiantes y de luego de titulados, en el ejercicio profesional, y para ello se establece una serie de reglas. Previo a la estructura de los créditos es que tengamos una misma estructura académica, tengamos un grado, un posgrado, llamemos de igual manera a los distintos niveles de la educación universitaria, que todos sepamos que es un doctor, que es un posgraduado y que es un graduado. Una vez que está eso, empieza la cuestión de los créditos y por tanto tiene una incidencia académica total. Doctor Martínez, ¿por qué es importante formar en competencias? Porque en definitiva lo que se pretende con cualquier plazo de formación es que el alumno al terminar sea capaz de desarrollar determinadas tareas. En la medida en que tengamos claro qué es lo que va a tener que hacer cuando termine, cómo va a tener que pensar para resolver problemas, qué es capaz, mejor dicho, de pensar de una determinada forma para resolver un problema y qué es capaz de resolver el problema, es la mejor forma de definir objetivo educativo. ¿Hay la madurez necesaria en el estudiante europeo para escoger las materias que aportan a esas competencias? Yo creo que eso es un problema añadido y es que pensamos siempre que cualquier modificación de un sistema de aprendizaje debe estar basado exclusivamente en el profesor. Desde mi punto de vista debe estar basado fundamentalmente en el alumno, que tiene que cambiar mucho de sus roles y en el caso de lo que estamos hablando, el alumno pasa de ser un alumno, diríamos, en un sentido genérico, pasivo, a ser el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Eso es un cambio significativo y que está basado exclusivamente en una nueva actitud del alumno para el que hay que prepararlo. ¿La libertad en el escogitamiento de materias no implica que, por ejemplo, en la licenciatura prevista para cuatro años el estudiante se tome cuatro, cinco o más? Pero eso no es malo, es una decisión personal. Es más sencillo para el alumno y yo diría que es menos humano como persona el que se le diga desde el primer momento qué tiene que aprender, cómo tiene que aprenderlo y qué tiene que hacer. Que tenga las reglas del juego. Claro, es mejor que él se implique desde el primer momento en qué quiere hacer. Ahora bien, eso tiene que llevar emparejado unos sistemas de información suficiente para que pueda tomar esas decisiones. Pero en definitiva, el último responsable es el propio alumno y ese creo yo que es una buena cosa del nuevo sistema. ¿Cuál es el rol del docente en este sistema? Ser docente. Docente a tiempo completo, docente que se dedica a la investigación, ¿de qué tipo de docente estamos hablando? Un docente universitario no puede ser docente si no hay investigador. Si no hace investigación, difícilmente se puede ser docente, porque para reproducir lo que dicen en libros otros colegas, para eso puede hacer, no hace falta ser un gran erudito ni ser gran cosa. Simplemente saber leer un libro y ya está, y transmitirlo. Entonces, en primer lugar, el docente tiene que ser investigador para luego poder transmitir eso que él ha investigado. Porque en definitiva, la universidad, aparte de crear profesionales o formar profesionales, tiene que formar personas que sean capaces de hacerse preguntas. Y eso es lo que hace el docente, que no es poco. Hasta ahora nos metemos en una serie de marañas en nuestra labor diaria que en muchas ocasiones nos impide ser docente. Y creo que en la nueva situación el docente va a ser docente, de verdad. ¿La disminución de la carga horaria de la fase presencial tuvo alguna repercusión en el estudiantado? Yo creo que no tiene por qué tenerla. Pero tiene que cambiar también la actitud del alumno. El alumno tiene que entender que el que tiene que aprender es él. Y para eso se le va a dar el tiempo más que suficiente para hacerlo. Y el profesor lo que tendrá que hacer será diseñar estrategias para que aprenda. Pero en ningún caso, creo yo, que porque el profesor esté menos tiempo delante de un grupo de 100 alumnos, si luego puede estar más tiempo delante de uno o dos alumnos, mejorará su actividad docente como tal, que en el caso anterior en el que estamos ahora, que es una interacción comunicativa un tanto singular. ¿Estamos camino a un proceso de educación a distancia donde la autodisciplina, la autoformación es importante? Yo no diría que se sigue una cosa de la otra. Que el alumno tenga que tomar decisiones y sea responsable no va seguido inmediatamente de que se pueda hacer todo a distancia. Evidentemente, esta situación favorece que el alumno tenga acceso a otras fuentes de información distintas de las del profesor presencial o la biblioteca del centro, etcétera. Lo favorece. Y de hecho, debe ser uno de sus objetivos, que el alumno sea capaz de trascender del entorno inmediato en el que vive. Pero no se sigue una cosa de la otra. No creo yo que sea una consecuencia directa a los sistemas de educación a distancia o de formación a distancia de la incorporación o de la puesta en funcionamiento de los créditos, etcétera. ¿El estudiante del sistema por créditos tiene que ser un estudiante tiempo completo? Yo no me atrevería a decir eso. Yo me atrevería a decir que tiene que ser un alumno responsable. Primera cuestión. Y segunda cuestión, un alumno capaz de organizarse. Con esas dos características creo que son suficientes para que el alumno en la nueva situación pueda ser un alumno que saque provecho de su proceso de formación. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Al volver hablaremos sobre las ventajas y retos que este sistema presenta para las universidades latinoamericanas y, por supuesto, para nuestras universidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las ventajas más significativas del sistema de créditos es la movilidad estudiantil. Gracias a este sistema, más de una docena de estudiantes cursan en universidades del extranjero. Veamos esta interesante experiencia estudiantil. ¿Qué es movilidad estudiantil? Es un programa de intercambios y pasantías estudiantiles a diferentes partes del mundo. Este intercambio se puede hacer entre 25 universidades a nivel internacional. Dentro de la UTPL, este programa es llevado a través de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales. El ciclo pasado fueron 22 estudiantes, todos ellos ya están aquí en el Ecuador y han regresado con muy buenos resultados. Todos ellos han pasado todas las materias con muy buenas notas y han tenido una experiencia realmente buena. Los requisitos que se necesitan para participar de la movilidad estudiantil son ser estudiante de la UTPL, postular en el Departamento de Relaciones Interinstitucionales. Solo se puede realizar a partir del quinto ciclo. Tener un promedio igual o superior a 32 puntos. Llenar el formulario de postulaciones, adjuntando los documentos requeridos. Ingresar a la página www.utpl.edu.ec slash utpl en la sociedad movilidad. Dominar el idioma del país donde el alumno ha sido asignado. Soy Roberto Luna, soy de la Escuela de Ingeniería Civil y me fui a intercambio a Santiago de Chile, a la Pontificia Universidad Católica de Chile. En cuestión de estudios, en verdad, como Santiago mismo y Chile, de un país mucho más grande, pues tienen avances en cuanto a construcción muy grandes. De esta forma, en general, todos los conocimientos que tienen en el área sísmica, por ejemplo, son muy grandes y tienen muchos laboratorios. Lo que también nosotros tenemos acá en la universidad, pero ellos, por el hecho de que son un área sísmica, entonces tienen conocimientos mucho más avanzados. En cuestión de estudios es un poco más complejo. El sistema de créditos que se aplica aquí en la universidad es algo similar en la católica, pero el autoaprendizaje es mucho más aplicado allá. Entonces, pese a que nosotros estamos entrando en ese cambio y que ya estamos en el cambio de créditos, actualmente, o personalmente, me representó un reto ir a estudiar en la universidad. Y en verdad fue fuerte, ya que aparte de todos los conocimientos que debía tener como bases de acá, tuve que revisar mucho material en inglés, ya que prácticamente todo nuevo está en inglés, así que técnicamente hubo que revisar mucha información de ese tipo, pero superable, a menos no infranqueable, sino que al contrario hay que hacer un esfuerzo grande, pero de igual forma es muy superable. El estudiante tiene muy buenos beneficios, no solo personal, sino académicos. Tiene una visión global del mundo, diferente, puede comparar el nivel de nuestra universidad con el nivel de otras universidades, puede participar de cursos, de seminarios, y además de eso tiene un encuentro cultural muy bueno. Mi nombre es Parla Quesada y soy estudiante de arquitectura. Estuve en el octavo ciclo de intercambio en la Universidad Autónoma de México. Bueno, en realidad, como el sistema que se maneja, el sistema de educación es similar, entonces trabajábamos de una manera similar, al menos en proyectos es de la misma manera que se realiza el trabajo, se tiene revisiones, entonces no fue tan difícil, digamos, asimilar eso, y sí pude adaptarme fácilmente. Bueno, a mí personalmente lo que en realidad me agradó fue compartir con gente de diferentes culturas, de diferentes lugares del mundo, entonces así uno se aprende, como que se enriquece más la cultura, y se puede conversar con personas que quizá tienen una visión mucho más completa de las cosas, o de cosas que aquí quizá no las vemos, por ejemplo, hay mucha más apertura, ya que es un país mucho más industrializado, un país mucho más desarrollado. En la UTPL se busca que todas las metas de los profesionales en formación se cumplan. Una invitación a todos los estudiantes para que se animen y participen y postulen para el próximo ciclo para los intercambios estudiantiles, que es una experiencia que no la van a olvidar. Doctora, coméntenos, ¿cómo se calcula un crédito en esta modalidad? El crédito europeo se contabiliza por horas, pero no por las horas de clase que un profesor imparte, sino como se ha dicho antes, ahora el protagonista es el estudiante, entonces un crédito se contabiliza por las horas de trabajo del estudiante. Un crédito puede tener 25 o 30 horas y esta diferenciación depende de si los estudios tienen normativa europea o no. Los estudios de normativa europea, como son los de ciencias de la salud o alguna ingeniería, tienen normativa europea y un crédito son 30 horas, como le he dicho, y el resto de estudios, 25 horas. ¿La mejor titulación es aquella que más créditos tiene? No, no exactamente, sino que se considera que determinadas titulaciones necesitan más tiempo la adquisición de las competencias del alumno para ejercer, podemos decir con toda seguridad, el rol profesional, por eso sobre todo se refieren, como le he dicho, a algunas ingenierías, a ciencias de la salud y son un poquito más largas. El diseño de las competencias, entiendo, son universales para toda la Unión Europea. ¿Qué le queda a la universidad en la construcción del currículo? Bueno, yo quería decirle algo más, si me permite, del crédito europeo antes que no he terminado. Aunque el crédito tiene 25 horas, si nos centramos en ello, de esas 25 horas, solamente algunas son presenciales. Imagínese, puede ser que de las 25 horas el alumno presencialmente trabajando con el profesorado en distintas modalidades, bien clases, magistrales, seminarios, prácticas que hace con el profesor, tutorías, están dentro de esas 10 horas y el resto, las 15 horas, serían trabajo autónomo del alumno. Entrarían las horas de estudio del alumno, la preparación de los exámenes, incluso la realización de los exámenes entra en las horas presenciales. De ahí, como le digo, este énfasis que hace el crédito europeo en el trabajo autónomo del alumno. Le preguntaba antes de que concluya la pregunta, ¿qué le queda a su universidad, a la Universidad de Murcia, si toma las competencias universales? Pues en nuestra universidad, lo que ya tenemos preparado, ahora mismo ya hemos terminado el proceso de diseño de los nuevos grados. Hemos adaptado las antiguas diplomaturas y licenciaturas al nuevo modelo que tiene el espacio europeo, que son los estudios de grado, posgrado y doctorado. En mi universidad ese trabajo lo tenemos hecho a espera de implantar los primeros grados en el próximo año. Esto, como usted decía antes, ha supuesto diseñar un nuevo currículum para los nuevos estudios en competencias, como hablábamos antes, y bueno, pues ¿qué nos queda? Yo le diría que prácticamente todo. Porque una cosa es haber diseñado los planes de estudio. Y lograr las competencias. Claro, y ahora otra cosa es la implementación de los mismos y ver que lo que hemos diseñado en el papel realmente funciona y dota a los estudiantes de estas competencias laborales que esperamos para poderse integrar en el mercado europeo. Doctor Pino, ¿el sistema atiende el fenómeno de la masificación universitaria que es común? El modelo de espacio europeo de educación superior permite adaptar las enseñanzas de formas diversas. Por ejemplo, ya se ha señalado ahora mismo, cualquier plan de estudio prevé que haya conocimientos que se puedan trasladar a los alumnos a través de una lesión magistral, en la cual puede haber un gran grupo de alumnos, se denomina así, al cual un profesor experto en la materia, pues con todos a la vez, le pueda transmitir información. Pero luego hay grupos más pequeños y se van dividiendo en relación de cuánto más práctico es lo que hay que hacer. Entonces, evidentemente, esa organización en grupos grandes, grupos más pequeños, grupos de prácticas muy reducidos, en el campo de ciencia de la salud podemos llegar a grupos de tres, cuatro alumnos con el profesor, tiene que organizarse de manera que los recursos de la universidad se aprovechen al máximo, porque hace falta instalaciones específicas que hay que adaptar, tiene que haber aulas grandes, aulas pequeñas, tiene que haber laboratorios. Por tanto, el modelo por sí solo, lógicamente, no puede resolver el problema de fondo si es que hay más alumnos que profesores necesarios para ello. Eso ningún modelo lo va a resolver. Lo que sí puede es organizar mejor el aprovechamiento de los recursos de manera que, a través de un plan de estudio en donde no todo se enseña igual, sino que dependiendo de los conocimientos que haya que transmitir o de las destrezas que haya que desarrollar, se hagan grupos mayores o menores, eso permite que haya currículum, planes de estudio organizados de una manera más estructurada, más en árbol. ¿Qué ha pasado en el mundo laboral? ¿Los estudiantes titulados bajo este sistema son más competitivos, tienen más posibilidades de encontrar trabajo? ¿Hay estadísticas sobre eso? No, en España no, porque todavía no tenemos promociones con este tipo de estudios. Estamos hablando que el verdadero modelo STS, aunque llevamos experiencias pilotos, llevamos planes experimentales, lo que es la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y, por tanto, el efectivo funcionamiento de un sistema basado en créditos transferibles, empieza con carácter obligatorio en el 2010. Por tanto, la primera promoción de egresados no la tendremos hasta los cuatro años siguientes. Sí hay estudios en relación a experiencias previas, con créditos tradicionales, no ya con créditos STS, y hay una monitorización por parte de las universidades, de los poderes públicos, en relación a la inserción laboral de los estudiantes. Eso es un elemento clave del modelo, porque estamos hablando que lo importante es el aprendizaje del estudiante. Estamos hablando de lo importante que el egresado cumpla las expectativas, tenga las competencias. Entonces, hay una preocupación en las universidades y hay una preocupación en los poderes públicos por hacer seguimiento de los estudiantes. De hecho, uno de los indicadores básicos de calidad es la empleabilidad, es decir, cómo está un egresado a los tres años de haber terminado sus estudios. Y en eso, en los últimos años, la situación de los universitarios va mejorando, tampoco espectacularmente, porque estos son procesos lentos, pero al menos no va en la dirección no adecuada, es decir, mejora. ¿Qué pasará después del 2010 en la educación universitaria europea? 2010 es un punto de partida. Este proceso es un proceso que, como todo proceso de mejora continua, tiene que plantearse metas constantemente. Hasta ahora, el sistema de seguimiento del proceso se ha realizado mediante reuniones bianuales, cada dos años, que se han ido celebrando entre los ministros de educación de todos los países europeos, que han establecido metas y objetivos alcanzables en dos años. Se ha ido planteando, desde el comienzo en Bolonia, ha habido reuniones, las últimas en Praga y en Londres, en donde se dice, dentro de dos años tenemos que haber conseguido tal cosa. Por tanto, esto es un proceso que no va a acabar. Una vez que se llegue a 2010, habrá reuniones para evaluar qué se ha conseguido, qué falta por conseguir, y se volverán a establecer nuevas metas. No es un proceso que pueda finalizar, no debe finalizar. Doctor Martínez, ¿qué es, desde su criterio como pedagogo, lo más positivo de este sistema? Para mí, lo que he dicho antes, el cambio de roles. Ya. O sea, el alumno pasa a ser de una posición, diríamos, de resignación, a tener que ser el protagonista. Entonces, eso para mí es el cambio fundamental. ¿La movilidad estudiantil apoya ese rol protagónico del que usted habla? En el momento en que sean homologables los títulos, la movilidad es mucho más fácil. En estos momentos, un intercambio de Erasmus, en Europa, por ejemplo, se puede hacer, pero a veces tiene problemas de compatibilidad de los estudios que van a hacer una universidad con la anterior. Una vez que esté puesto en marcha todo el proyecto este, esa movilidad se ve mucho más sencilla. Ahora, todo eso tiene que ir acompañado de desarrollos presupuestarios suficientes para que todo eso sea factible. ¿Cuánto se ha avanzado en el reconocimiento de títulos fuera de la Unión Europea? ¿Un médico español, por ejemplo, podrá ejercer en el Ecuador a futuro? Yo me imagino que eso dependerá de las relaciones, no lo sé, pero me imagino que dependerá de las relaciones establecidas entre los ministerios de los dos países, pero no tengo mayores datos. Doctor, hay un proceso paralelo a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Es el espacio ALCUE de América Latina, Caribe y Unión Europea. Ahí se han producido también las declaraciones programáticas de los ministros. Las cumbres de Guadalajara en México y la última cumbre de jefe de Estado del Montevideo han establecido que el inicio, en este caso, como fechas tentativas para el espacio de América Latina, Caribe y Unión Europea es el 2015. Evidentemente, ¿qué se pretende con eso? Precisamente, que si no todos los sistemas universitarios de un continente tan grande como este, pero aquellos países que quieran avanzar a tener una estructura de titulaciones análoga a la Unión Europea, pues, vía ese sistema podrá haber reconocimiento de títulos y, por tanto, circulación de profesionales entre la Unión Europea y los países de este continente que decidan integrarse. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad fundamental es que hay una mayor diversidad de instituciones universitarias acá en Ecuador o en Estados Unidos. Y no tenemos mallas curriculares homogéneas. Entonces, en los países europeos surgíamos de una situación en donde había 27 países distintos, pero dentro de cada país el sistema era bastante homogéneo. Acá yo diría que lo que hay son universidades homogéneas de mucha calidad, hay universidades medianas Pero también hay la gran mayoría que no. yo creo que un poco por felicitar a la UTPL, la UTPL es una de las instituciones que ha intentado desde el principio situarse en el grupo de cabeza de esas universidades que son homologables a universidades del máximo nivel, ya sean europeas, asiáticas o norteamericanas. Entonces, yo entiendo que será más fácil llegar a la universidad de reconocimiento de títulos de esas universidades que cumplan todos los requisitos que a corto plazo lograr que todas las universidades de un determinado país estén, digamos, acreditadas para que sus profesionales puedan ejercer en otros países. ¿Tendrá el mismo sistema éxito en América Latina donde no todas las universidades están acogiendo el sistema como sucedió en la Unión Europea? Yo soy siempre optimista y hay una... la sociedad en el momento en que tiene elementos para comparar y juzgar elige. Si hay muestras claras, indicadores, elementos que discriminen a quienes dan una enseñanza adecuada y de calidad de aquellas otras que no llegan a ese nivel de estándar que se establezca, pues necesariamente tendrán que cambiar o desaparecer. Acá en Ecuador me consta el esfuerzo que se está haciendo por empezar los procesos de acreditación, los cambios legislativos en relación al doctorado. Se toma medida que desde fuera se ve que van en la línea de convergencia a modelos internacionales de educación superior. Evidentemente, es un problema, es un reto y cada institución tiene la responsabilidad de lograrlo. Vamos a hacer nuestro segundo corte comercial. Al volver, hablaremos sobre educación y nuevas tecnologías. En este mundo tan competitivo es súper importante que continuemos preparándonos. Gracias a la UTPL, hoy soy comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La UTPL, una universidad seria de calidad comprobada, se ha convertido en un legado de generaciones en mi familia. La UTPL marcó la diferencia en el camino de mi vida. Marcamos la diferencia en el camino de tu vida. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Doctor Martínez, ¿qué cambios plantea en el sistema educativo la presencia del fenómeno de las migraciones? Bueno, desde mi punto de vista plantea un problema educativo y un problema cultural. El problema educativo es fácilmente solucionable, por lo tanto no me voy a entretener en él. Desde mi punto de vista el mayor reto, sí, porque al final se trata de sujetos con unas determinadas edades que funcionan de acuerdo con unos principios o cenosos similares. Otra cosa es el nivel de formación que cada uno tenga, pero bueno, eso es fácil de resolver. El problema yo lo veo en el riesgo de la pérdida de la identidad cultural y la absorción de la cultura a la que se llega. Y ahí es donde yo veo el verdadero problema que supone para generaciones de personas que tienen que emigrar por la razón que sean y trasladarse a un entorno que no se corresponde con su verdadera identidad. ¿Qué se está haciendo en España para integrar al colectivo migrantes en el tema de educación? Bueno, en el tema de educación se está haciendo creo, hasta lo que conozco me imagino que se está haciendo bien por darle una valoración. Se están creando desde grupos de alumnos que tienen un determinado tipo de apoyo dentro del ámbito escolar, no sería el caso de los migrantes ecuatorianos, pero otro tipo de migrantes que tienen problemas con el idioma, pues tienen profesores y espacios y momentos concretos para mejorar su idioma. Se están haciendo actividades y grupos para tratar de favorecer la conservación de la cultura de la que proceden, se están haciendo grupos, o sea, todos son actividades encaminadas en dos direcciones, una, a la integración dentro del colectivo en el que han decidido estar y otra, a que no pierdan toda su verdadera identidad cultural que es en la que nacieron. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde el punto de vista escolar se está haciendo bien. Aparte de eso, en el problema de nivel de conocimiento, también hay grupos en los distintos centros escolares para tratar de homogeneizar los grupos desde el punto de vista de los contenidos. ¿Cuál ha sido la respuesta del colectivo migrante a estas acciones implementadas por el sistema educativo español? Yo me atrevería a valorarlo como bueno. Y lo digo desde el punto de vista de la experiencia que tuvimos con centros escolares de Loja, con centros escolares de Murcia, utilizando las tecnologías. La respuesta que tuvimos tanto de los alumnos ecuatorianos que están en los centros en España como con relación a los alumnos ecuatorianos que siguen sus estudios en Ecuador fue buena y a nivel de centro también la respuesta fue buena. Yo creo que los alumnos lo reciben bien y sobre todo creo que lo reciben mejor los padres. El ver que si hay una preocupación y hay una cierta inquietud y que se mantiene una identidad y que no se pierde aquellos signos que lo identifican. Doctor Repino, ¿las competencias estas genéricas del sistema de crédito están respetando, atienden esas necesidades especiales de los migrantes? En el área de formación universitaria se entiende que son competencias que se pueden tener y obtener con independencia del perfil de origen. Ya la universidad actualmente en el mundo la universidad de calidad uno de los indicadores que la definen también que la pueden medir es el grado de internacionalización. No hay ninguna gran universidad de prestigio que no tenga estudiantes que proceden de muchos lugares. Por tanto, previo incluso a la construcción de un espacio europeo las universidades más prestigiosas ya tenían alumnos de muchas áreas y por tanto esa adaptación a la presencia de distintos estudiantes en el aula universitaria en las universidades pues en las de más calidad estaba hecho. Ahora el reto es que hay universidades que no estaban acostumbradas a ese fenómeno al igual que ha ocurrido en las aulas en donde ahora mismo conviven personas de muy distinta nacionalidad en nuestros centros escolares es previsible que en todas las universidades simplemente porque irán creciendo cumpliendo años y llegarán a la universidad personas que han nacido ellos o sus padres en otros y entonces esas universidades que no están tan preparadas sí tendrán que tener de alguna manera una atención a la diversidad. ¿Implica tener un plan de contingencia podría ser? Claro, por si acaso si yo no creo ya se supone que una persona que tiene reconocida sus capacidades para acceder a la universidad lo que requiere si ha vivido en el país normalmente la principal dificultad que es la lingüística la debe tener superada pero las universidades ya hoy en día cuando tienen alumnos extranjeros tienen planes de acogidas para el idioma cuando llegan allá durante unos meses antes de que empiece el curso hay intensivo uso del lenguaje técnico correspondiente a esa materia uno puede aprender muy bien un idioma pero no conocer el lésico básico. ¿Hay estadísticas globales que nos hablen de cuánta población extranjera está vinculada a universidades europeas? Yo no tengo ahora en mente cuál es el porcentaje de extranjeros en todas las universidades puedo dar datos es decir una tasa del 25% es habitual en las universidades más internacionalizadas así que como estándar habitualmente las más internacionales son aquellas que tienen más de la cuarta parte de sus estudiantes de otros países en España ninguna alcanza ese grado de internacionalización nosotros las universidades que tiene el porcentaje más alto ahora mismo creo recordar que es Granada y estamos bastante más bajo que ese 25% ¿por qué han caminado lentamente? Los estudios hasta ahora universitarios tenían un principal problema y es que el título solo servía para ejercer en el país donde se obtenía el título por tanto o era una universidad digamos de un prestigio tan internacional como que le abría a uno las puertas todo el mundo ha oído que alguien ha estudiado en Harvard en Oxford en Cambridge o en las Sorbonne entonces eran universidades de referencia mundial donde digamos era menos problemático el reconocimiento del título porque una persona que se graduara en esa universidad iba a obtener trabajo nadie le iba a poner problema de reconocerle el título casi como una garantía como una garantía si usted viene de Harvard pues yo lo contrato como abogado y si usted viene de MIT pues es un buen ingeniero ese es un poco pero hay miles y miles de universidades que no son esas poquitas del pelotón de cabeza entonces en las otras ir a una buena universidad española o americana o ecuatoriana el título solo servía generalmente para ejercer la profesión en el país donde se obtenía el título entonces eso hacía que no fuera tan apetecible el ir ¿cuál es el modelo europeo? el modelo europeo no es tanto tener el título por otra universidad el tema es facilitar al máximo las estancias de forma que al menos un año un curso un semestre se esté en otra universidad de un país distinto al de origen esos son los programas que tienen ya una dilatada experiencia el Erasmus por ejemplo que se está también extendiendo acá a América y que lo que pretende es que un alumno conozca otro sistema de formación otra cultura otro país y que a la vuelta no solo haya aprendido las competencias propias de su oficio sino que se haya dado cuenta que el mundo es muy amplio que la forma de enfrentarse a la vida es muy diversa y que haya convivido y por lo tanto eso también es una competencia básica vivir en un mundo global doctora y en la parte final ¿qué recomendación leería usted como catedrática universitaria a un estudiante ecuatoriano del sistema de créditos? pues que no le tenga ningún miedo a este sistema y que le va a permitir ser él realmente el protagonista de su propio aprendizaje que le va a llevar no por una enseñanza tradicional en donde el profesor era el que el que sabía y el que facilitaba la enseñanza sino que estamos pasando de un modelo donde el profesor se centraba en la enseñanza a un modelo de aprendizaje a un modelo donde lo importante es el aprendizaje del alumno tutorizado por el profesor pero que lo lleva a cabo él por tanto pienso que es un sistema mucho más interesante para aprender a aprender para aprender a pensar para elaborar incluso dentro de la malla curricular el propio recorrido que el estudiante quiere hacer y pienso que es bastante ventajoso para él ¿qué debe exigir un estudiante de créditos a un profesor por créditos? pues le debe le debe exigir que se haya adaptado a este nuevo modelo porque si estamos enseñando desde un modelo ECTS y resulta que de las 25 horas que compone un crédito imagínese que un profesor da 20 horas de nuevo centradas en una en clases magistrales le da poco protagonismo al estudiante sigue no le da al estudiante estrategias de trabajo para que él pueda funcionar metodológicamente no introduce ningún cambio pues el estudiante podría decirle oiga profesor que usted no no está en el sistema de créditos sigue con lo mismo que hacía antes pero no está usted realmente creando o contribuyendo a la creación de este espacio europeo de educación superior recuerde que el sistema de créditos STS ha sido implementado en la universidad técnica particular de Loja acogiendo las recomendaciones y los estándares de la unión europea gracias por honrarnos con su atención de siempre gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.